Respaldos para discos de fibra DEWALT Son tres opciones de soportes DEWALT para diferentes perfiles de trabajo. Semi-flexible, semi-rígido acanalado y rígido acanalado. El respaldo de disco de fibra DEWALT semi-flexible liso es ideal para acabados y contornos en aplicaciones más blandas. Generalmente se utiliza con discos de granos más finos. El respaldo de disco de fibra semi-rígido acanalado, indicado para uso general donde no se necesita flexibilidad. Ideal para todos los tipos de granos en aplicaciones de remoción y acabado de materiales. El respaldo de disco de fibra rígido estriado es el más indicado para alta remoción de material como chaplanes y biseles, soldaduras gruesas y resistentes. Ideal para discos con granos más gruesos y cerámicos. Los soportes de disco DEWALT garantizan mejor aprovechamiento de los discos de fibra, además de versatilidad y rendimiento. La elección correcta del respaldo para disco de fibra minimiza el esfuerzo durante los trabajos y aumenta el rendimiento de los discos. DEWALT. Solidez garantizada. DeWALT. Solidez garantizada.